Hola, hola Hola Vale Entonces se supone que ya estamos en directo Y vamos a comenzar La segunda temporada Con Con el Certa Y bueno, vamos a verlo Vamos a verlo ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? Vale Vale, se escucha de puta madre Así que bueno Sí que es verdad que yo podía sin streamear Pero bueno A ver Aquí M no me ha terminado de convencer Así que pasará A ser el suplente de Sánchez Fambletran Muy bien Tapia Muy bien Núñez y Aidu Bastante bien Aunque vamos a tener que fichar a un central Porque Núñez se nos va Chervi Muy bien Y Aspah y Mayoral Bien, bien Así que vamos a tener que fichar Vamos Vamos a tener que fichar Pero bastante diría yo Sé que Sé que dije que lo voy a hacer realista Pero bueno Sí que es verdad que como me está costando Vamos a tener que fichar jugadores Vamos Sí que como se nos va a ir Núñez Vamos a tener que pensar en un central joven Y he pensado en Nianzu Tanguy Nianzu Está cedido Fuck Fuck Está cedido Fuck Fuck Creo que voy a encender mi portátil Y ya busco aquí jóvenes promesas Centrales buenos Así Porque ahora mismo así no me sale ninguno Así que bueno Un momento chicos Un momento chicos Vamos a buscar centrales jóvenes Porque Núñez se nos va Vale Vamos a buscar Sofifa Eh no No, no, no No, no No, no ¿Qué? ¿Por qué? Que no A ver si carga Sofifa Vale No No Ade 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 Vale chicos Vamos a buscar centrales Vamos a buscar centrales Agate Puto gato Centra Vale Vale Oye No 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 bicho No Yo sé que tú quieres Pero no Ade Ade Tío Ade que no Bicho Oкеo No 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 Eso no va, tío. Tío, no. Ya verá No Joder Anda, ven Bueno chicos, estamos buscando centrales, ¿vale? Vale Vale, ya tenemos aquí a todos los centrales Vamos a irnos para abajo Que nos hace falta un central Tenemos 40 y algo, ¿no? ¿Era? ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Que son todos caros Es que esto lo debería de haber hecho antes Solo que no me da la gana De hacerlo, tío Vale Este me ha gustado Dios mandé Os hermanos Dios mandé Seguimos con Soled Vale O Soled O este tío Fichamos Vamos a verlo Y ya está Vale Yo solo quería ver Esto por el tema de lo de los centrales Pero ya está Vamos a hacer que transcurra Vamos a hacer que transcurra Y bueno Pues ya La siguiente temporada La primera temporada Si que es verdad Que simulé mucho Pero es que Era lo que Era lo que No sé No debería de haber simulado Pero bueno A ver si esto pasa Y ya podemos fichar Luego Tengo ahí un Tengo ahí un medio centro Que no sé si ficharlo Tío Porque veo que hace falta calidad Ahí en el centro del campo Quieras que no Hace falta calidad Ahí O nos hace falta Un jugador tipo Miretti Tío Un Fabio Miretti No vea como entraba Aquí hermano Fabio Miretti No vea como entraba Aquí Bueno Pero nuestro rendimiento General ha sido Satisfactorio Bueno Pues una temporada Más Con Con el club Con el Certa Vamos a ver Bueno Tengo muchísimas Ganas De jugar ya Esta temporada Tengo ganas Ya de jugar mucho Y bueno Mh 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 Gracias. Vamos a ver ya y bueno tengo, es que tengo muchas ganas tío, tengo muchas ganas ya tío. Tengo ganas de fichar de esto, de lo otro, a lo mejor fichamos a Willock, es que tengo allí, que tengo allá por fichar a Baturina, es que tengo un montón de gente tío. ¿Quién se ha ido? Fran Pérez y creo, y creo que se ha ido gratis. Bien, a ver, a ver, vale, tenemos aquí a un montón de gente, este tío me han dicho que sube que te cagas, paciencia, vale, aquí vamos a tener que vender, así que lo primero que vamos a hacer va a ser vender y vamos a comprar un central. Del diamante y el solet todavía no me han dicho nada. Papá al final no ha servido para nada, el Tomás y Berardi este lo vamos a subir y el ruso este también, que jueguen, que jueguen y vamos a vender, vamos a vender, vamos a vender bastante, vamos a vender las cosas como son, vamos a irnos a menos de plantilla y vamos, es verdad, hacía falta fichar a un portero, bueno yo creo que es guaita para este año o da, eh, guaita para un añito. No, contrato no. Perderos. A ver, nada de falta, a ver, a ver yo que estoy haciendo hermano. Mario Fuente, cedimos. El de la cruz este no sé dónde está, pero bueno, Lautaro, vendemos, Garrido, vendemos, Yovete, vendemos, Larsen se queda, Mayoral se queda, Paciencia se va, se va, se va, se va Paciencia, Niemi, Cesión, Miguel Rodríguez, nos lo quedamos, Baeza. Fuera, Pérez se queda, Matías Sala, yo diría, D, a ver, es que aquí encedemos, es que aquí tenemos un problema, Miguel Román fuera, Dotor se queda, este tío se va a quedar porque este tío sube y él, y pero es que nos hacen falta bandas, eh. Carreira se va, Kevin, vale, dale, tenemos un problema para, yo diría. Dale, este se queda por rendimiento del juego, añadí accedible, y ya está, añadimos ese accedible y nos quedamos con Sala, y nos quedaríamos con Sala, Ruso, este tío es buenísimo, este tío va a ser bueno, el Ruso ese va a ser bueno. No, no, yo diría... Vale, vamos, vamos a hacer que pasen los días, y ahora vamos a fichar. Portero, podríamos fichar Ardercadi, Ledesma bastante bueno. Pero ¿cuánto nos pedirán por Ledesma? Esa es la cosa, ¿cuánto nos pedirán por Conan? Esa es la cosa, ¿cuánto nos pedirán por Conan? Esa es la cosa, ¿cuánto nos pedirán por Conan, Ledesma? A ver. Pérez, ah, Fran Pérez ha dejado el equipo. ¿En serio? Bamba... Intocable Bamba. Bamba se queda, pero... Bamba se queda, pero... Pero de calle. El Tomaso Bernardi este tiene... Tiene que jugar, eh. Pues nada, de momento no sé nada de ellos. Kevin se va, menos más. Y ahí en ese lateral... De promesa vamos a fichar... Ya sé, ya sé a quién vamos a fichar ahí. Vamos a fichar a Rico Lewis. No, Fresneda, Fresneda. Están a punto de echarme. Fontán este... A la mierda también. Tenemos aquí... Ah, ya sé. Vamos a hacer la mierda. Ahí vas. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a fichar Vamos a mirar en agente libre Porque veo que nos hace falta ya fichar Y vamos a ver en agente libre lo que hay Vamos a ver que hay en agente libre Así que te sorprenda Vamos a ver un centrajin bueno, tío Buah, que centrales, tío Vamos a ver Bueno, en agente libre como lo vemos no hay nada Así que bueno Vamos a mirar los ojeadores A ver que nos han... Buah, Brian Zaragoza En el barça está, a ver Uh, Largi Ramazani Uh, Ramazani es bueno, eh Buah, Isco no mano Vamos a ir a por Isco, ¿no? Es que Isco da un equilibrio ahí En el centro del campo Buah Buah, Valeri Valeri Uf, Valeri El Samu Castillejo este es bueno, eh O era bueno Pero vamos a ir a por Isco Aunque tenga 32 años Todavía le queda Algo Algo de furbo le queda 73 millones Vamos a ofrecer 15 Mayoral No Mayoral es intocable Vale Un momento Un momento Ahora vengo No descansaré mucho. Ya estoy aquí. Ah, vale. Ya se los precios. ¿Solet o Diamondé? Diamondé, en verdad, eh. Buah. Y con... Y con fichar estrellas, eh. Y con fichar estrellas. Ico... Ico Baltine. Oh, Ico. Buah. 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 Primero fichar estrellitas. Iquito. Quítate de aquí. Paciencia. Buah. Es que Chirvi era bueno, eh. Nada, da igual. Que se peleen. Que se peleen por la titularidad. Buah. Mi llaguito. Mi llaguito. Aspas. Ahora vamos a ir... Buah. Buah. Vamos a ir a por Omar Solet. 20.000.000 Vamos. Uh-huh. Este tío va a ser bueno. Este tío va a ser buen central. Las cosas como son. ¿Quieres ser importante Solet, eh? Uh-huh. Yo es que no sé cuánto cobra. Vamos. Vale. Uh-huh. 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 Y la cosa sería ya con el lateral derecho cubierto con fresneda de revulsivo y ya tendríamos la plantilla, en verdad, eh. Buah, Solet. Qué bueno. Starfield. Solet. Vale. Hay que poner el plan de desarrollo a Isco y a Solet. Y ya está. Fresneda, eh. Fresneda un aparato, vamos. Marco Ferrari. Guau, un goche. Guau, un goche. Guau, goche. ¿Cómo entrar ya un goche? Uh-huh. Le voy a poner un plan de desarrollo a Isco y a Solet. Solet aquí, plan de desarrollo. Va a ser un central recuperador y potente. Va a ser un marcador. Isco, Isco, que tiene una calidad en sus botas. Va a ser un falso o no, eh. Veamos. Vamos. Uh-huh. Uh-huh. No, Sherby, no. Aquí M no se va. Sí. Sí. Qué Sherby, yo. Este. Este va a ser nuestro... Guillaume Restage. Vamos a observarlo. Y de Fresneda no sabemos nada. ¿Cuánto ofrezco? ¿6 millones? Puta. O nos gastamos más en... Y vamos a... Y vamos a por Yankouto. Podemos ir a por Yankouto, eh. Fuck. La han cambiado de posición. Fuck. 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 Pues bueno. Vamos a hacerlo a la vieja usanza. Vamos a hacerlo a la vieja usanza. Sergio Arribas Este El Noa Bailey este va a ser el lateral derecho suplente Hasta paso Vamos Noa Miguel Ah y Miguel Baeza se va Que guapo Gonzalo paciencia Yo creo que un Prestiani Como entraría aquí un Gianluca Un Gianluca Prestiani Aquí entraría O Un Echeverry Como entraría un Un Echeverry hermano Mira Por 71 de media Lateral derecho suplente Para cuando haga falta En Niemie Si yo Ay si se vaya a cedir hermano Que pesado Vete ya hermano Ahí tú Oh Hmm Vale Pues Aidu se queda Otros tres añitos Carreira este que se vaya Mingueza Tapia Beltrán de momento Sherby, Bamba y Guad Aspas No lo creo No me lo creo Se retira aspas No me lo creo Se retira aspas No Mi aspita Vete a un equipo de segunda Y yo que se Brilla Brilla Bueno Pre-temporada ya ¿No? Pre-temporadita Ni a mi Vamos Venga El Mario Fuente De hecho también Fabio Fabio Rossi También que se vaya allí Que ha jugado Ha jugado Y ha hecho No me lo creo No me lo creo Lo vete Lo vete Bueno Vamos contra Crystal Palace Hay que ganar Vamos a simular 2-2 Gol de Tapia Y de Borja Mayoral Bueno No está mal Mh Mh Bamba, Illo ¿Qué Bamba se queda? ¿Por qué Bamba están cotizados, tío? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que me busque a Samuel Eto Ese tío Williott ¿Quién es Williott? ¿Quién es Williott? ¿Ese tío quién es? ¿Quién es Williott? ¿Este? 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 No veas Yo creo que hace falta Un extremo con Chicha Diría yo, ¿eh? Hace falta un puto extremo ahí Que diga Que diga Y que mande, tío Me traigo a Yankouto Es que Yankouto Me tienta a traérmelo, ¿eh? Tenemos 39 millones, ¿eh? Ayoce Ayoce, dime que puedo jugar Ayoce, pere ¿Este tío es bueno, eh? Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Yo creo que a por Chuku Guau, es que Chuku Ese no vea, tío Es que el puto Chuku No vea Y el Slotterber este Que son muy buenos Y Boniface Boniface Víctor Boniface Os vamos Os sacamos de Arabia Saudí A Saimashimi Y no algo de eso, tío Al-Ali ¿Quién está en el Al-Ali? Firmino Uf Que sí, eh Al-Ali O a Gabri Veiga Ojalá traernos A Gabri O sea ¿Cómo te has podido Ir para allá, tío? A Gabri Veiga, tío Y Mitrovich Uh, Malcon, eh Milenco Visabi Troen Neves Hostia Colibali Veinte millones El Colibali Ese, hostia Me lo Me El Al-Idi-Hat Al-Idi-Hat En Golo Vamos a ver En Golo Treinta y un millones Canté Guau Y Luis Felipe Buah El Al-Nasar ¿Qué tendrá? ¿No está el bicho? ¿Se ha retirado ya? ¿O está? Bueno, está Otavio Uh, Alex Telles, eh Cuidado Cuidado con Alex Telles Está Aymeric La Borg Está Laporte También Era el Shabbat Este es el que tenía Acarrasco Dime que sí Buah, Acarrasco Que magia Y no está Y no está Y ni esta Y ni esta Ya no está Arturo y Ignacio Y si buscamos Habito Estará Habito Roquete Y a ver que hay en la combo sudamericana Peñarol, Bragantino, River Plate, Santa Fe, Santos, uy el Santos Dorosima Esto, esto, esto que es, que liga es esta, ah vale la liga de, ah esta es la liga, esa es la peor liga del mundo, esa es la peor liga del mundo Bueno, lo vete Va, 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 esto esta muy bien, esta bastante bien de hecho, esta muy bien También nos ha llegado eso de Erguillao Merlis Una vez este ¿Han pagado la cláusula? ¿Han pagado la cláusula? Madre mía guahi hermano Elio guahi Si no, a por Matistel Matistel 19, 19 añacos Me tienta Matistel ¿Qué ofrecemos? ¿20 por guahi? Es que me va a decir que no 40 por guahi Me he gastado 40 palos por guahi Vamos, vamos Yeah Fichaje estrella Fichazo estrella Guahi, a ver Qué bueno guahi hermano Guahi es buenísimo Clave guahi amo 90.000 60.000 Guahi 40 palos por guahi A ver 40 palos 40 palitos por guahi Guau 40 palitos por guahi ¿Cuánta media tienes? Lo siento pero mayoral A ver Lo siento Madre mía guahi tío 40 palitos por guahi N Chinatón cao 20.000 60 palitos por guahi 40 palitos por gu believers La Ní La Ní La Ní Espina X ¡Bua! ¡Gracias por ver el video! Vale Simulación rápida Te imaginas que metes Wagi Mayoral Y yo hago Aspas ¡Ay, Wagi! ¡Ay, Wagi! No, pero yo creo... ¡Bua! ¡Bua! Primer partido contra el Barça En Montjuicillo ¡Qué mala suerte, de verdad! ¡Oh, Dios mío! ¡Me están robando! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Otra vez? ¡Will! No, no ¡Venga, ya quiero! ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¡No me digas esto! ¿Han pagado la cláusula de Bertrand? ¿Han pagado 60 palos por Fran Beltrán? ¡No! 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 Poderes clave, tío No, 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 no Sin cláusula, sin cláusula ¿Vale? Vamos, no se va No se va No se va, ¿eh? Dime, por favor, que no se va Venga, no se va, venga No se va, no se va, hombre Es que, vamos, es que se va, vamos Que se va y no sé qué hacer Bueno, vamos a jugar Mirad el Barça Que el Barça ha fichado a Jorginho Y al Jeller y a Tolkien Bueno, tiene Alfonso Davies, bueno Primera derrota, diría yo, ¿eh? Pero bueno Nosotros vamos también con mucha magia Y hoy va a debutar Benardi Y Sala, fuera Sala, fuera Bueno, nosotros vamos con Waz y Aspa Bamba Y es que, verdad, tenemos un equipazo O sea, el Solet ese El Solet ese me han dicho que es muy bueno Así que Venga, va Primer partido, ¿eh? Venga, va, va, va Y yo, qué bien Qué, qué bien Me siento con estos cascos Vamos Espérate que estos, espérate que Como tengo los Como todos los cascos nuevos Vamos a quitar también el ambiente Vamos, eh Vamos, eh Vamos, eh Minguetza Lo llamo Minguetza Minguetza Uy, uj, 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 uj Bua, tapia Ira Solet No No Y nos metemos en propias Y nos metemos en propias Y ha sido minguesa encima Ha sido minguesa Tócate los cojones Bro, falta, ¿no? Soled, hay du Bola Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba No, ya, ahorita No, va, 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 va Que buena hueá es ahí, tío No, Ferran Ferran Ferran, Ferran se va No, mingue Mingueza, tío No se te puede ir Porque ahora viene Aidu Ay, mingueza Joder, mingueza, tío Que buena Que buena Vamos, no, hijo Vamos, no, hijo Madre mía, hijo Que balance da, hijo Que balance da, hijo Que balance da, hijo Venga, va, va, va Buena, hijo Buena, hijo Cuidado Yo lo sabía O sea, es que no Es que no se os puede ir, tío Que buena, hijo Eh, hijo El Aidu este, hijo Bueno, bueno, eh Joder, Fran Joder, Fran Joder, tío De verdad Primer partido de la temporada Y lo empezamos así, niño Es que de verdad Con Con un 2 a 0 de pérdida, tío Es que Tapia Ay, tapia Ay, ay, guaji Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Cierra aquí Con una Fran Tapia Madre mía, hijo Madre mía, hijo Qué buena, hijo Tío Guaji, guaji Era tuya Pues bueno Por simulación Es que Qué vergüenza Ellos Es que 5-1 El primer partido Es 5-1 Joder, tío Telita Telita con el puto Guibo Ahora Es la Almería De los cojones, tío Pues bueno Pues aquí tenemos Que sacar los 3 puntos, tío Porque Que nos sacamos de aquí Los 3 puntos Y es que Vamos Voy a probar Y va a ser ahora Mayor al Mayor al guaji Porque Aspa Ya veo que Aspa Aspa va Ay, ay Aspa ya va Decayendo Es que va decayendo ya En este Vamos Aspa ya va Decayendo Completamente Venga va, tío Venga, eh Que el primer partido Vale Pero venga, eh Tenemos que ganar Y tenemos que jugar Como nosotros sabemos Soled La cambia La cambia Bamba Ay, bamba Ah, bambita, tío Se va Pero ¿Quién es este? Public Venga A ver si puedes A ver si puedes Consoler Crack Joder Como cierra Tío Claro que sí Viene para acá Y me voy Y me voy Como Como una bamba Una bambita Que bueno Soled Vamos Vamos, Iko Vamos, Iko Vamos, Iko Qué bueno Qué bueno Qué bueno, Iko Colocar centro Y yo Pero ¿A dónde vas Mingueza, tío? Guají Fran, tío Guají Soled Soled Cierra ahí Joder Manu Sánchez Joder Soled Joder Tío Cómo se sufre Bro Tenemos gente alta Qué buena, Iko Nada Es que no lo marca nadie, tío Es que no lo marca nadie, tío Nada, tío Que se queda ahí guarreando En nota, tío Nada Sí Sale burjita Y yo, tío Joder, tío Puto guarro Qué buena Qué buena Soled Bomba Ahí, bomba Qué delicatese En bomba Guají Uy Qué buena guají, tío Tigriño No Joder Joder, Beltrán Soled 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 Madre mía Soled Madre mía Soled ¿Cómo se da la vuelta? Madre mía Guají Dish Se metió Guají Penalti Joder, tío Joder, tío Las guarradas, tío Oh, penalti Que le pegue guají Ah, no, bueno Pues bueno Porque le pegue bamba Vamos Vamos Trincazo de bamba Vámonos Ahora Ahora En la segunda parte Voy a meter Voy a meter de golpe Aquí M Y ya está Porque No, veo Veo que hay Manu Sánchez Como que no Vamos Tapia Claro que sí, Tapia Vámonos ¿Cómo se mete por acá? Otro penalti Y esta vez Le va a pegar Esta vez sí Le va a pegar Guají Guají Vamos Primer tanto de Guají Primer tanto de Guají Va a jugar Game Va a jugar Cherby Y arriba Aspas, tío Mayoral Fuera Quitamos a Isco Y metemos a Aspas De extremo Es que Aspas De extremo Tiene que ser Una locura También El Celta Por lo visto Va muy Hace daño Madre mía Madre mía Yago Madre mía Madre mía Yaguito Qué buena Vámonos Mingueza Vámonos Mingueza Ojo 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 Mingueza Ahí luchando Ua, Cherby Qué locura Y yo Arby Qué buena Aquí Solet Aidu La quiere tocar Aquí M Aquí M Que ha ido A por pipas ¿No? Se podría decir Vamos a meter Adotor Ahí Qué buena Qué buena Solet Tío Qué defensa Aspas Joder Puto Yago Aspas Tío Viejo De mierda Tío Solet Solet Qué buena Solet Vámonos Fran Frank Hay Frank Frank que la juega La decide jugar Aspas Que le mete Un pase A Mingueza Que ni se lo cree Mingueza Mingueza Que la hace Ah Casi la hace Tío Madre mía Solet Tío Vamos a quitar A Mingueza Y vamos a poner Guasala Sala Y doctor Ahí Vamos a hacer Una prueba Vamos a quitar A Beltrán Y a Tapia Y vamos a dejarlo Ahí Yo sabía que este tío Iba a hacer goles Y entra Matías Sala Matías Sala Que hizo Una buena Temporada El año Pasado Las cosas Como son Buena Buena Como la juega Vamos Borja Borja Que le pone Aguas Y en bandeja Uy Matías Que buena Sala No Solet Que buena Puto Solet Tío Que bueno Matías Sala Tío Sala Ahí tienes que saltar Ahí hay que saltar Que no me salta El personaje Anda Vingueza Jole Otra vez Uf Me llega a salir De nuevo Vamos Vamo Más 3 puntos Es que amo Es que llego Papá Y que recoja Los pollos Pam 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 Mira Que le llego Mira Papá Y que recoja Los pollos Doctor Se va Se va Doctor Y yo Tío Y yo Están pagando Las cláusulas De todos Mis putos jugadores Tío Que pasa Hermano Tío 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Aley García, tío? 36 millones. Es que tampoco tenemos tanto dinero como para... ¿Aley García, tío? ¿O sí? ¿O sí tenemos dinero? No, realmente no. No, no, no. No tenemos pasta. ¿Cuánta pasta tenemos? 32 millones. ¿Parejo? Parejo. Es muy lento, ¿no? Yo diría que podemos tirar de Matías Sala, ¿eh? Podemos tirar de Matías Sala, ¿eh? Oh, love to chick. Uf, love to chick. No me parece... Mal idea, pero... ¿Enciso? ¿Enciso? Julio... Julio César Enciso. Cedillo. Te voy a partir la puta cabeza, tío. Mira, Messi, tío. 44 millones. Puto Messi, tío. Messi, que buenísimo, ¿eh? Messi es muy bueno, ¿eh? Ya está. No vamos a vender a más... Ya, a más nadie. No vamos a vender. No vamos a vender. Ahora vengo. Ya estoy aquí. Bueno, partido contra el Elche. Equipo de segunda. En principio no debería de haber ningún problema. En principio así que van a jugar. Va a jugar Starfield. Vamos a dejar respirar a Bamba y vamos a meter a Bernardi. Y a Bamba lo desconvocamos. Va a jugar Leonardi, ¿vale? Dale, tío. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Va a jugar Starfield. Va un Frank. Pero si no le ha hecho nada, árbitro, tío. Pero si no le ha hecho nada, de verdad, tío. Los árbitros no vea, tío. En este juego están... Vamos a Starfield. Claro que sí. Ysco. Ysco. Me mete ysco. Se va ysco. Se fue ysco. Arriboriborete. Tendananapanas y panditana. Ande, va. ¿Para qué te paras? Coloca el centro. Anda. El Bailey este no es malo, ¿eh? Puede ser un buen revulsivo, ¿eh? El Bailey este. Toma. Sube, 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 Bailey. Sube, Bailey. Sube, Bailey. ¡Starfield! ¡Ay, tú! Uy, ay, tú. ¡Ico! ¡Uy! Bailey, Bailey, Bailey. ¡No, se te va el control! Se te va el control, pero está Renato Tapia aquí. Madre mía, Betran. Aquí, M. No. no verán bernardía guaji 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 se va guaji se mete guaji que da el paso guaji hay tío bernardy bernardy guaj 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 Future ¿Esto es en serio? ¡Guau! ¡Ey, duu! ¡Oh, no! ¿Llegaste tarde? ¡No! ¡Salvo! ¡Guau! ¡Qué bueno Bernardi! El Bernardi este es muy bueno Creo que sí La controlamos en la zona de la medular Bailey Busca centro ¡Qué bien metió por dentro! Una guají ¡No! ¡No! Primera parte buena, tío Con buenas sensaciones de esta primera parte ¿Cómo? ¿Se está jugando el clásico? Qué buena Qué buena guají Qué buena guají ¡Ay guají! Si te llegas a meter ¡Aquí a mí! ¡Bernardi! ¡Qué buena! ¡Buena Bernardi! ¡Bernardi! Guají 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 de cabeza ¡Vamos! Guají de cabeza Guají de cabeza ¡Ay tú, ay tú, ay tú, ay tú ¡Buena guajita! ¡Qué buena Bernardi! ¡El pase aquí, M! ¡Qué centro! ¡Ah! ¡Abura! Madre mía, Bertrán ¡Pam! ¡Guau, Bertrán! Vamos a meter a Manu Sánchez Partidazo de aquí, M! Toma Buen par ahí ¿Qué? ¡No le he hecho nada! ¡Arbi! ¡Tío, si no le he hecho nada! ¡Qué buena Tapia! ¡Aspas! ¡Se va, aspas! ¡Bien, bien! ¡Sácala, sácala! ¡Claro que sí! ¡No! 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 ¡No, Bailey ¡Bien, buen palo! ¡Buen palo de Bailey! ¡Las cosas como son! ¡Es un lateral contundente ello! ¡Las cosas como son! ¡Y el Bailey ese ello es buenísimo! ¡Aspas! ¡Izco! 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 ¡Izco al arco! ¡Izco al arco! ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No! ¡No! ¡Qué paradón de guaita! ¡Bailey, sácala! ¡Sácala, Bailey! ¡Anda! ¡Qué rotura de Bailey! ¡Qué rotura de Bailey! ¡Madre mía, Bailey! ¡Qué locura! ¡Aidu! ¡Qué buena, Aidu! ¡No! ¡No, Salfen! ¡No! ¡Qué buena, guaita! ¡Qué porterazo! ¡No! ¡No! Pa' lo bueno ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro punto! ¡Otro tres puntitos! ¡Otro tres puntitos! ¡Otro tres puntos! ¡Claro que sí! ¡Otro tres! ¡Otro tres! ¡Fucking! ¡Puntitos! ¡Eh! ¡Pero está muy bien! ¡Pero está muy bien! ¡Porque! ¡A lo mejor tenemos más puntos que el Barça! ¡Quién sabe! ¡A lo mejor tenemos más puntos que el Barça! ¡Eh! ¡Puntos que el Barça! ¡Eh! ¡Sí! ¡Y yo como se escuchan estos cascos! ¡Me encanta! Vamos al revés Ha pinchado el Barça 1-0 Ojo, primero Girona, eh Primero Girona, ojo Vamos al revés Que lo pudiéramos Ir dejando por aquí, ¿no? ¡No! ¿Y yo por qué nos quieren Quitar a todos los jugadores, tío? Bueno Por aquí lo vamos a ir dejando Hoy ha sido el día muy bien, así que bueno Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!